El Demo ¡Hola! ¡Curre! 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 Bienvenido a un nuevo juego de... ¡El Demo no está aquí con Cirilo! Y... y el Jote... Hemos grabado la wea como veinte veces Hemos guayado por la culpa de todo Así que si no, si no funciona, aquel parlo que no se vio porque ya se me hincho la wea Así que... Hay que recoger a un cenota y hay que arrancar de un hombre lobo Con ojo de demonio Así que sígueme Se corre con el chistro Y aquí no voy a guiar Yo... Yo no voy a guiar hasta la victoria Oye, el juego te beneficia el 30 hoy Sí, me beneficia un poco Bueno, que en el 18 subí como veinte kilos Corran cuando sea necesario Cuando venga el monstruo Vamos a ver lo que pasa en el Winterfell No importa, yo quiero correr Quiero ser el cabecilla Quiero ser el cabezón Ok, escuche un Jote Y no de lo amistoso AAAAAAAA Voy a apagar la luz Como quieran Somos... Lo importante de esto no es separarse Así que todos juntos en una misma ruta Esto no nos vencerá Aquí hay un camino, sigámoslo Tirete A la derecha compañero A la izquierda A la derecha Somos obreros Y a la izquierda Pololetariado Venganza contra los malditos licántropos burgueses Vamos a ver lo que viene ¡Oh! ¡Lixto los bombones! ¡Ahí quiero que me mande el logro de Stacks! ¡Jajajaja! ¡Puedo correr! ¡Uy, me canse! ¡Ya! ¡Ya, pongo! ¡Tienes cuidado! ¡Deja a buscar 11 notas! ¿Por qué yo tengo que ir atá? ¿Por qué primero muere? ¡Jajajaja! El que está atrás después se lo come, güey ¡Claro! Como el negro en las películas de terror Si, como en las películas de terror Aunque deberíamos andar en ropa interior, sí guaya ¡Uy, qué es esto! ¡Si, pero no te hará esto! En las películas de terror siempre las guayas andan en ropa interior Y se la quieren matar ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡CORRE, CORRE, CORRE! ¡OJO, ROJO TRASO! ¡OJO, ROJO TRASO! ¡Se fue un terrible pico! ¡Jaja! ¡Aí la voy a correr! ¡Por güey! ¡Aí la voy a comer! ¡No, no! Ahí veo la luz, corre Jote, viene la chucha, Jote viene atrás tuyo, weón Weón, viene atrás tuyo, corre weón Se da la comida muy bien rico Corre Jote, corre weón, cago Corre, 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 viene atrás, viene a tratar de hacer un cotito Te va a hacer un cotito Corre weón, como nunca Del lado, del lado, del lado Corre weón Se va a cagar, va a cagar Jote, va a durar una mierda Se hace respiración Jote, corre Weón, encontré una hoja Encontré un pobelito Bien, bien A casa, ya, a casa Corre, donde está el Jote, se me ha perdido vista Jote, está vivo Cago, yo creo que lo mataron No, cabro Está atrás, sigan corriendo, sigan corriendo, están atrás del Jote, se lo quieren culiar Sigan Por acá, por el camino, acá donde yo Sigan la luz, sigan el líder No paren de correr No puedo correr Cagate Cagate Viste Jote, no te veo Busquemos el Jote ¿Por qué soy en mi? Jote, aquí No hay que separarse, por weón Corre bien atrás Pero es que yo no puedo correr, por Con el shift, por weón Dejalo apretado Descansa un poco, por Con el shift Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ey! yo quiero ser tu cirilo, cirilo eres tu ese que es la mierda es lo mio? que es lo mio? yo yo, el jote se sacrifico por nosotros no, cirilo, no te saco no te saco, no te saco no te saco de nada no te corre para otro lado el muero te esta siguiendo a ti no nos siga ya a nosotros te lo estas comiendo hola como estas? quieres ser mi amigo? hola tu? jote sigue vivo? puta el culiao si? jote sigue por aca cirilo, sigueme el jote esta atribuyendo el monstruo entre nosotros hueos corro por otro lado no te queremos no te queremos no te queremos jote aléjate amigos aléjate ya aqui va a poner una secuencia de todas las veces que he dicho Sanson me perdi no para ir la luz por cirilo o culiao hay una nota hay una nota pero me canse cierto un faro? ay pero me canse hay un faro hola guate todo en sangre hay un faro 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 activitado por el canal necesitamos ganar audiencias terminando un juego de Slendid si mira que pasa si se mueve Sanson ¿Que pasa si se mueve el plano? ¿Que pasa si se mueve el plano? Es la diversidad La diversidad del grupo ¿O sea yo soy el sacrificable acá? Si ¿Porque no a Deimos? Porque Deimos ya lo sacrificamos para el diseño Me cae maldón ¿Vení atrás? ¿Cómo me estas respirando en la oreja? No te sabré decir donde empiezo yo Y termina el Cierra el ojo y piensa en un lugar mejor Y enchecate wey Me cansé Déjame Me cansé Uy que estoy terrible Ya estas ¿Que diria el negro piñera en esta situación? ¿Tu? Diria perrito invitan a un copetito a un blu lobo Perrito Con eso se pasa todo Perrito Allá hay una nota Hay una nota ¿Nubo? Si Una casa No que? Un corral Las cobras Las cobras Las cobras Estamos no? Estamos Acá Acá Por acá Pero acá se entra por otro lado Yo transporté las paredes Wecan no podemos dormir Llegamos 3, 2, se caro Se fue y transporté las paredes Y yo soy el Tico Ralea de esto, soy insultando Un P.C.O.S. Joder, te he hecho lejos Eeeemm... ¿Como que no va a hacer nada? ¡Mira nomás! ¡Y desaparece! ¡Ya era tu oportunidad de brillar y capturar todos los papeles! ¡Brillemos! ¡Brillemos! ¡Se bugeó el juego! ¡Tenemos que brillar! Pero eso es lo bueno que la gente no lo tiene que saber! ¡Lo quitamos! ¡Lo quitamos cuando lo sigue el logo y agarramos los papeles! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Oce! ¡Un papel! ¡Uuuh! ¡Encontré un papel en el cabelo! ¿Viste? ¡Ah! ¿Viste? ¡El cabelo es valiente! ¡Este en campo es papel! ¡Está arrancando de el lobito violador! ¡Cuatro de once! ¡Vete por el resto! ¡Vete! ¡Oye! ¡Ya te deje! ¡Invítenme a un competidor perro! ¡Ahí se va a pasar todo! ¡Todos dicen que a los cuatro se pone brígido! ¡Será verdad! ¡Yo no creo! ¡Mentira! ¡Te lo metes! ¡Está súper relajado! ¿Y otro papel? ¡Excel! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Encontramos otra cosa aquí! ¡Si! ¡Aquí tiene que haber otro papel! ¡Lo vamos a probarle! ¿Qué es esto? ¡Llegamos a Roma! ¡Llegamos a Roma! ¡Llegamos a Roma! ¡Seis! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Seis! ¡Oh! ¡La rompimos! ¡Bajado! ¡Bajado! ¡Llegamos! ¡Para la rompimos! ¡Mira! ¡Contéiner! ¡Vamos a encontrar otro papel! Me volví a Rabiwen ¡Ahora! ¡Aquí no estoy! ¡No estoy! ¡Aaah! Dice... ¡We kill... ¡We kill die! Eh... hay que matar... ¡Te tengo que matar para sobrevivir! Ok... Somos... 3 jugando... Eh... Cirilo... Y el jote... Jote lo sacrificamos... Tô perdido... p'al canal... Estaba peleando con el monstruo hace como 15 minutos Viste lo que nosotros estamos agarrando los papeles ¡Gamos un brazo menos! ¡Ten un brazo menos! ¡Un brazo menos! Le estamos disqueando ahora... Precisamente ahora le estamos disqueando al escroto Mientras nosotros agarrando los papeles ¡Claro! ¡Pero no nos sigue! Si como que apareció y dijo ¡Mmm! Me dejó de estar super sexy Si como... ¡Mmm! ¡Tataz! 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 ¡Caperucita! 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 ¡Machita mía! ¡Caperucita! ¡Te voy a jarte roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Caperucita! ¡Te voy a jarte roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted ya sabe! ¿Yo soy el jotecito rojo ahora? ¡Si! ¡Oye jotecito! ¡Te voy a jarte rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted ya sabe! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que las mujeres me tengan ganas pero no los hombres? En realidad es un hombre lobo así que sería como sodofilia interracial porque a lo mejor era un negro ¡Ja, ja, ja! Epúsculo ha sido la wea más ordinaria! ¡Oh! ¡Pillamos otra cosa! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Un trailer! ¡Pillamos un trailer! ¡Un esqueleto, weón! ¡Uuuuh! ¡Felire! ¡Don Ramón! ¿Qué hace aquí, Don Ramón? ¡Porque está frenetivo! ¡No se ve que... ¡Qué origen es que loco! ¡Ya! ¡Siguimos por el camino! ¡Ya! ¡Pamá donde seguimos? ¡Siguimos derecho, weón! ¡Supongo que seguimos! ¡No! ¡Pamá! ¡Siguimos el camino, weón! ¡Pamá donde está fuerte! ¡No, no! ¡Pamá no es! ¡Pamá no es! ¡Pamá no es! ¡Ah! ¡Yo te veo, weón! ¡Ya! ¡Vuelta ya! ¡No nos separemos! ¡La primera, weón! ¡Qué pasa! ¡No te dejamos atrás, weón! ¡No te dejamos atrás, weón! ¡A ti te está haciendo...! ¡Calmá no puedo correr, Cirilo! ¡Dale! ¡Lo que pasa es que...! ¡No me voy a correr! ¡Lo estás siguiendo el lobo! ¡¿Qué querés que hiciéramos?! ¡No había que abandonarte! ¡Eso se llama la supervivencia del grupo! ¡Tengo aquí! ¡Me está guardando la oreja ya! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te estoy perdiendo la oreja! ¡Suevecito! ¡No puede aparecer a nosotros! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Vive un papel! 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 ¡Papil! ¡Papil! ¡Está dentro de...! ¡A ver! ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Dice Smilju! ¡Algo así! ¡Uy! ¡Te estoy oliendo! ¡Ya cuento esto! ¡No está! ¡Cuánto! ¡Agárralo! ¡Papil! ¡No! ¡No faltan dos! ¡No faltan dos! ¡No faltan dos!! ¡Vamos Sanseto! ¡Que se puede! ¡Vamos Sanseto! ¡Vamos Sanseto! ¡Vamos! 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 ¡No! Desde febrero que no terminé un juego Oye cabrón, se me cae el internet y guían la cara aquí ¡Aaay! ¡Vamos a la cuenta de mi madre! ¡Seguro culiao! ¡Tiene el nombre de internet! ¡Toma! ¡No! Yo voy a que Santiago apuré violarte sin condón culiao Te voy a pegarte todo el CIA ¡Pero hueón! ¿Pero hueón? ¿Cuándo es la tinicida? ¡Desde que Santiago me contagio fue hueón! ¡Uf! ¡La mina de tinicida! ¡La mina de tinicida! ¡La mina de tinicida! ¡La mina de tinicida! ¡Es que tengo que pagar 10 lucas más! ¿Por qué? ¿10 lucas más de qué? ¿No estoy hablando? No sé hueón ¿Con qué está hablando? ¿Con el lobo? ¡Ya está apagando el motel esto hueón! ¡No lo tengo que pagar 10 lucas más! ¡ial poter! Esto se remoló elölador ah! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! Dios mío! ¡Ay! Yo peleo con él GO! ¡Wuárdenlo! ¡Guárdenlo hueón! ¡Guárdenle la huea! al lujico a ver no pero yo vi el lobo mira si veo una luz para allá, si veo un hondo, ven por aqui vámonos todos estirados, no me lo sé, no me lo sé es un kerales de youtube, serás tu hermano decir no se, escoge un lugar para el ehhh, chucha, al norte contra el norte ya escuchen te abandonaran tus amigos de Stian si creas un canal de youtube por aca, por aca, por aca corralon, te mando es que no analizamos tu juego a otro lado no, jote no lo voy a hacer para el otro lado, weon, para el otro lado no te vi a troncito jote, no lo sigues jote, no me llegues para atras, weon no me iris para atras que te van a hacer del todo vaya que es peor que la vale ross, weon no me iris para atras, vici no corre el weon tiene el ojo rojo y hay gente como tendría abajo el otro en este juego no hay que arrancar del lobo hay que arrancar del jote jajajajaja oye hijo, espérate no más yo te dije que anda, anda mejorando de vuelta, como si vi el objeto que me miraron así profundamente y penetrantemente ooooh se leen, se leen, se leen, se leen se leen, se leen 10 3 que hijo 11 por 3 33 todo calza 11 por 3 33 33 ya nos vienen los reptilianos a violarnos compren durex 1,2,3 33 palabras 33 para que ahora compren si los del consultorio son gratis no porque son prigores duran su nombre lo dice hay uno que se llama no dure venga a comprarlo a ver a un tío esto es coche madre no podemos perder hay una generadora que te acuerdo que antes te lo hicieron mira tu huevo ojo ronco ah no te voy a aquí vete sasson que? estoy sorrido cuanta falta cirilo y cirilo lo encontramos ¡A WHEON! ¡A WHEON NO! ¡A WHEON NO! Te encuentro un romano Sí, lo mira Mira lo que tengo que hacer con la llave Mmm, ¡guasito! Uhhh, dale 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 ¿Segre una montaña? ¡PUTA, llegamos de nuevo de los puto... ¡Rumanos, wea! Ya, si hay que ir a, voy donde están los árboles Estoy seguro que ahí está la cuestión No, ¡pero me lo hacías, pero...! Esto me lo abandonaron ¡AY! No, que ya está mal y a mi metro de alguna poces mira..el la uita venimos EL TRIVE a lo que estaba diciendo yo que la vida la civilización se construyó a través de sacrificios tu fuiste uno de él pero turimos pero ese existió este dios socionado ¡Que huérfano ya! ¡Encontró el labio, encontró el labio! ¡Encontró el papel! ¡Encontró el papel! ¡Encontró el último papel! ¡Encontró el último papel! ¡Claro! ¡Sonseto! 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 ¡Bien! ¡Ganamos con Chetuan! ¡Sore! ¡Sore! ¡Vivemos! ¡Juean! ¡Somos Sonseto! ¡Logramoslo! ¡Sima Pele! ¡Con Cirilo! ¡Y con el J! ¡Somos los mejores! ¡Jueon! ¡Las ganamos! ¡Las ganamos! ¡Las ganamos! ¡Bravo! ¡Muchas ganas! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Aplausos, aplausos! ¡No! 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 ¡No!